Después de varios meses en los que se ha puesto a prueba la determinación de los universitarios, los jóvenes son la muestra de que México tiene una inmensa fortaleza y que tienen su mejor expresión en la educación. Así lo consideró el rector de la UNAM durante la entrega del premio al talento bachiller universitario 2020-2021. Reciban esta distinción como un reconocimiento de la UNAM por el tesón y la constancia que han mostrado a lo largo de su trayectoria escolar. Por su coraje y determinación y por ese ánimo de competir y ganar. Autoridades universitarias, profesores y directores de los 14 planteles de educación media superior de la UNAM reconocieron a las y los alumnos del bachillerato que se destacaron en actividades de investigación científica o humanística, creación artística, protección al medio ambiente y deportes. La UNAM y los universitarios lo tenemos. Superamos los tiempos difíciles y seguiremos preparando, apoyando, reconociendo a estos 58 jóvenes. Pone de manifiesto que las y los estudiantes de la Escuela Nacional de Preparatoria y del Colegio de Ciencias Humanidades poseen una gran sensibilidad y compromiso con su entorno y con el contexto en el que se desenvuelven. El premio al talento bachiller universitario 2020-2021 reconoció a 58 estudiantes de entre 200 propuestas. ¿Quién eras antes de pertenecer a la UNAM en PREPA o CCH? Vuelve a respirar. ¿Quién eres hoy? Después del primer Goya en tu corazón. Hoy por hoy creciste y estás en evolución constante. No te conformas. Esto te hizo la UNAM. Sigamos desarrollando ideas, habilidades, conocimientos y sobre todo, y lo más importante, seamos mejores seres humanos día con día. A pesar de los insabores de la pandemia, la UNAM reconoce el trabajo de los estudiantes que se siguen preparando con entusiasmo.